Hay un niño que te voló con su niño y ahora cuente que va a ser perecer Eres el niño, dame tu amor, perfume, si yo soy la cuenta, me ame a morrer Eres el niño, dame tu amor, perfume, si yo soy la cuenta, me ame a morrer Hay un niño que te voló con su niño y ahora cuente que va a ser peregrino Y ahora cuente que va a ser peregrino y ahora cuente que va a ser peregrino Tú eres la luna, luna, luna y el camino, si yo soy la cuenta, me ame a morrer Tú eres la luna, luna, luna y el camino, si yo soy la cuenta, me ame a morrer Tú eres la luna, luna y el camino, si yo soy la luna, luna y el camino, si yo soy la luna, luna y el camino, si yo soy la cuenta, me ame a morrer Yo soy el de adoraxal, un pebre de rodillas, un moa, ben aquí, con ángeles a dios Yo soy el de adoraxal, un pebre de rodillas, un moa, ben aquí, con ángeles a dios Aplausos